Colombia se levanta, la televisión de la gente, que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente. ¿Qué tal, amigas y amigos de Colombia se levanta? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Ayer empezamos un programa hablando de los atropellos que en Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está liderando contra las madres comunitarias y la persecución. La deducción, lo que nos ha dicho el Sindicato de Madres Comunitarias, eso no es un invento mío, nos han dicho las propias madres comunitarias esto. Creemos que detrás del programa de madres comunitarias hay unos partidos políticos. Antes, cuando trabajábamos gratis, nadie nos decía nada. Pero como ahora, gracias a la presión de la doctora Gloria Estela Díaz, congresista de la República, que presentó varias veces proyectos de ley para que les dieran un salario mínimo a las madres comunitarias y ahora está luchando para que les den pensión, la doctora, gracias a esa presión de la doctora Gloria Estela Díaz, hoy las madres comunitarias perciben un salario mínimo mensual vigente. Y como ahora ya las madres comunitarias ganan dinero, entonces han venido los politiqueros, han cogido el programa, unos politiqueros, y quieren sacar a escobazos, discúlpenme la expresión, a patadas, a zapatazos, a las madres comunitarias tradicionales, las que toda la vida trabajaron gratis, para darle el puesto a cuotas políticas a señoras que votan por ellos y que esas sean las nuevas madres comunitarias, ahora que se les paga un sueldo. No es justo que señoras que trabajaron años, más de 20 años la mayoría, ahora que se les va a dar un sueldito, sean pisoteadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien se ha prestado a través de politiqueros para acabarlas. Eso es la conclusión clara a la que yo llego, ahora que conozco y que he escuchado directamente al sindicato de madres comunitarias en el centro del Valle del Cauca. Y lo puedo decir así, y es indignante, es casi que criminal lo que está haciendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la persecución a las madres comunitarias. Y ustedes lo están viendo, ayer lo vieron en el programa y hoy lo van a continuar viendo en Colombia, se levanta amigas y amigos directamente las madres comunitarias denunciando. Veamos para arrancar el programa, algunas denuncias de las madres comunitarias. Mi nombre es María Elena Sánchez, soy madre sustituta, hace nueve años del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En noviembre del año pasado me retiraron los niños ubicados en mi hogar porque supuestamente una persona tomó fotos y publicó esas fotos en una red social de una niña ubicada en mi hogar sustituto. Bienestar Familiar jamás investigó eso, simplemente cuando pedí que me dijeran por qué me habían retirado los niños, me dijeron que mi hogar estaba cerrado porque una de mis hijas había publicado unas fotos de esos niños. Me di a la tarea de investigar qué había sucedido. Es un adolescente que no conocemos, que no pertenece a mi familia, tomó una foto con un celular y la publicó. Esa adolescente, esa menor de edad, es vecina de la familia biológica de esa niña. Bienestar Familiar, a pesar de que he hecho derechos de petición, recursos de apelación y reposición, nunca he tenido tiempo para investigar. Me han violado mi derecho a la defensa, al debido proceso, a todo. Bienestar Familiar jamás se ha tomado el trabajo en investigar qué sucedió. Eso no solamente sucede conmigo, sucede con todas las madres sustitutas que por A o B motivo, un niño se evade, un niño se enferma, y porque los funcionarios de Bienestar Familiar no hacen las cosas al derecho, no tienen atención esos niños en salud. Entonces, el señor director se lava las manos ante las familias biológicas diciendo, ya solucionamos el problema, cerramos el hogar sustituto. Yo quiero saber, preguntarle a los funcionarios de Bienestar Familiar, quién cierra Bienestar Familiar, quién le exige a un funcionario cuando no llegan los aportes para la alimentación de estos niños a tiempo. Al día de hoy, la cuota de sostenimiento de los niños en discapacidad aún no ha sido consignada. La cuota de sostenimiento del primero de julio al 30 de julio. Entonces, si no existiera la madre sustituta y esa familia que los apoya, a esos niños en vulneración, quién les daba de comer, a nosotros no nos llega la albergita, a nosotros no nos llega la panelita, pero eso sí, cuando llega la interventoría, tenemos que tener la nevera repleta con esa cuota de sostenimiento que jamás llega a tiempo. Yo le pido a los entes de control que nos tengan en cuenta, que no nos vulneren nuestros derechos. A nosotras nadie nos tiene en cuenta. Durante todos estos nueve años he hecho denuncias públicas, le he exigido al bienestar familiar, no solo como madre sustituta, sino la vulneración de los derechos de los niños que están ubicados en nuestros hogares. Yo creo que esta medida que han tomado de cerrar mi hogar sustituto es para callarme, pero no. Yo voy a seguir adelante, voy a seguir todas las instancias, y espero que Procuraduría, que es el último ente donde he pedido ayuda para la investigación, me dé una solución a este problema. Muchas gracias. Mi nombre es Luz Estela Quintero y soy de la Comuna 21 del barrio Compartir. Quería exponer mi caso a lo que me sucedió. Yo llevo 16 años, 15, en el programa de bienestar familiar, madre comunitaria, y hace un año como CDI Compartir. O sea, hace un año que una cooperativa cogió las guarderías de Compartir y entonces nos hizo firmar un contrato con muchas cláusulas. Un contrato que de pronto nosotros no tuvimos un tiempo para leerlo, para asesorarnos, para estudiarlo. Entonces nos hicieron firmar un contrato donde nos pasaban a CDI. Y durante este año hemos venido con ciertos problemas, atropellos, seguimientos. Yo ya fui causa de eso porque hace seis meses para acá, la coordinadora del CDI nos hizo una evaluación, una evaluación de desempeño. Desde allí, la señora coordinadora, todo lo mío le parecía malo, no trabajaba bien, maltrataba a los niños, todo era malo, todo. Para ella yo no cumplía con nada. Tuvo la osadía de decirme que en mi trabajo yo no merecía ni un uno, que por ella fuera me ponía un cero. Entonces yo vengo a denunciar eso porque yo llevo 16 años en el programa, que fui una persona muy dedicada a los niños, nunca tuve problemas con los padres y usuarios, nunca tuve problemas con bienestar familiar, ni con los niños ni con nada. No tuve problemas para nada, pero de este tiempito para acá, todo fue malo, todo no. Estela, es que usted está haciendo mal las cosas, es que usted piensa que usted hace bien las cosas, pero no. Hay otras personas que estamos viendo de que usted no está haciendo bien las cosas. Entonces, hace un mes, el 28 de julio, me sacaron, me echaron, como se dice vulgarmente, porque una compañera mía, según ella, me vio maltratando a una niña. Entonces, la señora coordinadora me llamó a descargos y pues yo me llené de susto, no sé, y firmé ese papel, firmé el papel. Luego me llamaron a que tenía que ir otra vez a la oficina de descargos con mi jefe. Mi jefe me dijo, aquí le tengo todo, tiene que firmar. Me tenía el cancelación de contrato, me tenía un cheque, me tenía una orden para unos exámenes, y me dijo, tiene que firmar. Le dije, yo quiero asesorarme. Y me dijo, no, es que tiene que firmarlo ya. Y de un mes para acá, pues, llevo desempleada. Y pues quería exponerles mi caso, doctora Gloria Estela, porque, y para todas ustedes, les digo que por favor, piénsenlo muy bien cuando se vayan a cambiar a un CDI, porque eso no es para bien de nadie, no es para bien de ustedes. Y pues, y pues, también otra cosa que me da, otra cosa que me da mucha tristeza es saber, porque eso dijo mi jefe y la coordinadora, que ellos estaban avalados por bienestar familiar, que a mí me echaban, según eso, porque bienestar había dicho que me tenían que sacar, que cómo vamos a tener a una persona que maltrata a los niños, pero a mí no se me hizo una prueba, no me, no, buscaron pruebas, no me hicieron seguimiento, no me hicieron nada. Simplemente me sacaron así, no investigaron nada. Eso es lo que están haciendo en todos los CDIs para sacarlo a uno, sin más ni más. No buscan pruebas, no buscan nada, simplemente, qué pena, se va. Y eso fue lo que pasó conmigo y pues también quiero decirle que supuestamente nos pagaban EPS y todo, hay ARP, pero hay una compañera mía que lleva un año que se accidentó, se tuvo un problema de una caída en el mismo CDI, se golpeó la rodilla y todavía tiene problemas porque la ARP no existe, no está. Ella va y por ningún lado la atienden. Muchas gracias, eso era lo que quería decir. Vamos a unos mensajes comerciales institucionales y también comerciales. Y en un instante volvemos para seguir presentando este programa dedicado a las madres comunitarias. Esta es mi tarjeta Colfamilia, me brinda muchos beneficios. La tarjeta Colfamilia es una membresía, un club de beneficios que me da acceso a muchas cosas buenas. Por ejemplo, un médico especialista que particular vale 150 mil pesos, con la tarjeta solamente pago 30 mil pesos. Tengo servicio de grúa, tengo servicio de revisión técnico-mecánica, laboratorio clínico, muchos, pero muchos servicios, incluyendo también atención a la mascota, asistencia en el hogar, asistencia al vehículo. Esta es la tarjeta multiservicios más completa del mercado. Y lo mejor, tener la tarjeta Colfamilia, beneficiando a toda la familia, solo vale 19 mil pesos mensuales. Fundación Internacional María Luisa de Moreno. 13 países, más de 8 mil voluntarios, 3 escuelas construidas en Irhuila, Chocó y Caquetá. Niños y niñas adoptados educativamente con mi nueva familia. Jóvenes y adultos que acceden a la universidad con becas de educación superior. Más de 200 mil familias beneficiadas, más de mil familias capacitadas. Porque ayudar es nuestro trabajo.